Bueno, bienvenidos amigos, los que están viendo el unboxing en YouTube, sepan que son bienvenidos como siempre. Si quieren ver todo esto en tiempo real y todo lo que pienso, pueden ir a mi canal de Twitch que hacemos stream todos los días 22 horas. Hoy empezamos un ratito antes, pero siempre hacemos a las 22 horas. También me pueden seguir en Twitter y se pueden unir al Discord que lo tienen en la descripción. Así que nada amigos, lo dejo con el video del unboxing. Yo ya grabo esto, así después no me rompen las pelotas que tengo que grabar 14 videos en off, pero bien. Bueno, la caja es gigante, y pese una banda la caja. Les digo que cuando tuve que subir los dos, dije, mamita querida, pesa muchísimo. Y sé que el teclado también es pesado, por lo que dijo Sarah Stetch en su video. Así que vamos a abrirlo, vamos a abrirlo. ¿Para cuándo 360? No, no creo que pronto. ¿Opa? Ah, rompí la caja, NT. Para ti, perdón por tus intenciones. Ok. ¡Oh my God! ¡Qué linda la caja de Red Dragon! Tenía que hacer ese, por favor. Amigos, no sé por qué, cuando abren esta caja dice, ¡Qué linda la caja! Y lo único que tiene es un logo de Red Dragon. Pero siempre, siempre que veo un video de Red Dragon, dices, ¡Oh, qué linda la caja! No, no, no. ¡Qué linda la caja! Tampoco para decir, ¡Qué linda la caja! Tampoco que, no sé. Tampoco que la hizo Mozart, ¿no? Tipo, dicen, ¡Qué linda la caja! Como si sería algo... No sé, boludo. Algo guau, ¿entienden? Ok. Ok. Bueno. Empezamos. Acá viene muy bien empaquetado. Ah, nada. Esas cosas que hacen los youtubers techs para robar minutos. Nefasto. Yo video de tres minutos te subo, pa. Yo no te robo minutos. No. No te hago nada. Yo acá te vengo a lo bife. Sacamos los cositos ese de Terlopor. Viene con un manual. 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 Muy bien el manual. Siempre sirve el manual. Mucha gente lee los manuales en el 2020. PDF ni en pedo. Viene acá el reposamuñecas. Cosa que la odio con toda mi vida. En mi vida odio usar reposamuñecas. Pero capaz que ahora empiezo a usar. Viene con... Muy acertado esto. Muy acertado esto. El kick up puller. Siempre el rojo. Nunca el blanco. Ese gigante que nunca le puedo enchufar a la kick up. Así que muy bien redragon. Siempre usen el rojo. Aguante el kick up puller rojo. Y viene con el extractor de switches. Porque el teclado es hot swap. Así que muy bien redragon. En este sentido. Bastante bien. Así que picado. Después. Viene con un cable. Tipo C. No sé si me ha hallado. Pero. Está bien. Está bien. Está bien. Está bien. Es lindo. Está clean. Se nota de buena calidad. En serio. Se los digo. En serio. Yo. Yo toco. Y. Y es de buena calidad. Por fin tipo C. Y por fin extraíble. Así que muy bien redragon. Es verdad que igual el rojo. Te hace mierda las kick ups. Eso. 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 Eso es muy verdad. Si lo sacas mal. Te hace mierda todo. Después viene. Con una caja de. Switches. Que vienen todos de cada color. Blue. Red. Brown. Y black. Sinceramente. Podrían traer todo del mismo color. Porque no tengo ni ganas de escuchar un switch blue. Pero. Ah. Qué pesado que son los negros. Siempre digo lo mismo. Pero. Como odio los switches. Black. Amigo. Los gateros. Los gateros. Los autemus. Todos me parecen nefastos. Los black. Eso. Tienen que traer switches. Todos del mismo. Para mí. No, no. Esos que quieren testear switches. Cómprense mucho teclado. O no. Hola tuta. Y ahora va a venir seguramente el que me dice. Ay. Pero hay gente que no tiene posibilidad de comprarse muchos teclados. Y bueno. Ustedes comprense uno solo y prueben un solo switch. O no. Y acá viene el gran teclado. Que claramente esta bolsa la rompemos. Y. Uy. Amigo. Esto pesa muchísimo. Y acá. Bueno. El sticker innecesario de Red Dragon. Que ya más o menos. Voy a tener para coleccionar. Sacamos la caja. Amigo. Pesa muchísimo este teclado. Fua amigo. Pesa una banda. No hay chance lo que pesa este teclado. Miren. Para que vean. Hola curo. Para que vean. Miren. Tenemos dos iguales. Por las dudas. Si alguno se rompe. Tenemos el otro repuesto. Así que nada amigos. Los que están viendo en esto de YouTube. Acá termina. El unboxing. Nos vemos. En el próximo video. Que son las primeras impresiones. Este teclado. ¿Será el Apex Pro por 35 dólares? Bueno. Eso lo veremos. Próximamente en el canal. No.